En la mesa de 12 a 14, el intendente de la ciudad, el concejal que más votos sacó del Frente Progresista, Ciro. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, ¿siguen festejando? Es un momento que disfrutamos mucho, es un momento que esperamos mucho y que luchamos mucho. Y tenemos la enorme, la realmente voluminosa oportunidad de decirle a esta ciudad todo lo que queremos hacer. Lo que Pablo ya está haciendo, apenas la pandemia le dejó un respiro, como nos lo dejó a todos. Una pandemia que se llevó a mucha gente, ¿no? Que perdimos. Y que, fundamentalmente, ahora nos ofrece un momento en el que el mensaje que la gente ha dado es bastante claro. Que la ciudad resiste, que la ciudad no se deja meter en la lógica de la grieta. Y que quiere acuerdos, que busca acuerdos para poder avanzar, para poder seguir adelante. Y la verdad es que queremos eso nosotros. Y estamos felices de poder encabezar un momento que sentimos como una ola propia, local, de cambio, que le escapa a esa lógica de los gritos y del enfrentamiento permanente. Pese a ser la fuerza más votada, con la conformación del Consejo, hay que seguir haciendo acuerdos como para poder sacar adelante ordenanzas y proyectos, ¿no? Sí, Sergio, siempre es una característica de esta ciudad. Yo lo dije antes, lo ratifico ahora. Sería muy injusto si yo cuestionara la posibilidad de acordar que hemos generado en el Consejo. La semana anterior resolvimos a la elección un tema que en democracia no se había podido discutir, que era el código de convivencia, qué hacemos o qué no en la calle y cómo lo castigamos. Y eso lo hicimos con este Consejo, con esta convivición. Creo que viene una convivición todavía más proclive a generar acuerdos, todavía más diversa. Me he comunicado ya con varios de los electos, a muchos nos conocemos hace mucho tiempo. Me parece que hay un mensaje, lo decía Ciro, que es un mensaje muy a la rosarina, de queremos que estén todos, todos tienen un pedacito de la verdad, pónganse de acuerdo y solucionen los problemas. Y creo que ese es el trabajo a partir de ahora. Uno puede empezar a mirar también el vaso vacío y puede decir, bueno, pero al Frente Progresista 7 de cada 10 no lo votaron. Y puede decir, bueno, pero fue el Frente que menos creció y apenas 5.000 votos de diferencia con el Frente de Todos. A mí me tocó porque fuiste testigo hace 4 años exacto, esa elección intermedia. Estuvimos a un punto de salir cuartos en la primaria. Me tocó enfrentar a haber salido tercero. Y claramente la grieta nacional, los dos grandes tanques nacionales. A veces, y aprovecho para felicitarlos por la inversión del estudio, que en el interior tengamos medios así, con capacidad de generar contenidos propios, de primerísima calidad, también influye mucho cuando hablamos de la independencia informativa. Porque si no es todo, lo domina lo que se discute en los canales de Buenos Aires. Y en eso Rosario es diferente. Tan diferente que debemos ser el único caso, me animo a decirte, Sergio, no sé, salvo el movimiento neuquino, de una tercera fuerza que gobernó durante la pandemia y que pudo ser apodida. Yo se lo agradezco mucho a la gente. Creo que hemos podido marcar algo que pone a Rosario en un lugar diferente, pero que también ahora nos obliga a hacer que Rosario sea respetada, sea reconocida, tenga los niveles de autonomía que necesitamos. ¿Vos notaste que estabas en el medio de una grieta también? Lo que notamos nosotros es lo mismo que comunicamos en la primera etapa de la campaña. Que Rosario es diferente, que exigía una alternativa que en el resto del país, como dice Pablo, no la tenés. Y eso tiene que ver con cómo es la ciudad, con cómo se hizo la ciudad, con cómo los barrios se hicieron y empujaron y están allí con la identidad. La verdad que sí, se siente la presencia fuerte, como dice Pablo, de los dos grandes tanques. Y por eso para nosotros es meritorio que sea un oficialismo que haya ganado. Lo decíamos anoche también, porque es un oficialismo sí, pero es muy propio, es muy de acá, es muy local y en donde todo se hace a pulmón. Lo mismo que la ciudad, lo mismo que la ciudad. ¿Qué es lo que viene, Pablo, ahora? Hay una foto dando vuelta que está el intendente de la ciudad con el senador nacional de electo Dionisio Escarpín y la presidenta del Consejo Municipal de Rosario. Si la tenés, Pablo, la mostramos. ¿Hay un alineamiento? ¿Hay un cambio? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, primero hay una gran oportunidad. Dionisio lo conocemos de adolescentes. Nosotros tenemos, Sergio, yo esta semana voy a enviar el presupuesto al Consejo. No se puede parar, ¿no? Estamos hoy a la mañana ya trabajando en el envío. Tenemos temas importantes en la discusión presupuestaria nacional. Subsidios al transporte, reparto de obras, actualización del Fondo Conurbano para Rosario. Bueno, ahora que la provincia cambió su representación nacional, Dionisio es un intendente hoy, conoce perfectamente, porque los intendentes opositores en la provincia tenemos una vinculación muy fuerte. Justo estaba en Rosario, porque anoche estuvo acá, y ya nos pusimos a trabajar. Y en temas muy concretos, más allá de, obviamente, que también hay que pensar políticamente cómo conformamos un espacio que pueda recuperar la provincia, lo más importante es que dentro de un mes se votan temas que son claves, porque después nos van a llamar acá con razón a que hablemos del sistema de transporte, y tenemos en juego 2.000, 3.000 millones de pesos en el presupuesto, que si no vamos a volver a retroceder. Bueno, ahora tenemos en ese sentido la ventaja de tener intendentes, pasa lo mismo con Mónica Fein, pasa lo mismo con varios de los diputados, que han sido concejales, que entienden la problemática local, y donde ir a Buenos Aires ya no es tener que explicar de cero de qué estamos hablando. Ahora, está bien, entiendo, digamos, los argumentos, pero Escarpín es de Juntos por el Cambio. Escarpín, intendente de Avellaneda, que en su momento, por ejemplo, lo defendió, se puso al frente de los intereses de Vicentín. Escarpín es un intendente del Frente Progresista, que a nivel local ganó como Frente Progresista, y que a nivel nacional es electo senador por Juntos por el Cambio. Te demuestra, Sergio, que hay que crear cosas nuevas. No tengo duda de eso, creo que también hay un mensaje ayer de decir, denos herramientas que puedan agrupar de mejor manera la representación, y la posibilidad de recuperar la provincia de Santa Fe, la posibilidad de dar un nuevo espacio de gestión a nivel nacional, va a depender también de la humildad y de la capacidad que tengamos de construir experiencias nuevas, ¿no? Frentes nuevos, más amplios, más diversos, que recojan lo mejor de la tradición de nuestro frente, pero que sea capaz de estar abierto. Es decir, para gobernar no hay límites, digamos, cuando hay que poner los intereses de la ciudad adelante. Sí, si no se puede gobernar en la Argentina, Sergio, yo creo que ese es un problema, uno puede ganar una elección gritando, es la experiencia en la Argentina en los últimos 12, 16 años, después uno puede gobernar. Segundo, déjame que te diga algo, hay que hacer valer más el peso del interior, porque vos en la Argentina podés ganar ganando en el conurbano y en la capital, pero no vas a resolver la trama productiva, el problema de la inflación, la restricción externa, el problema del dólar, el problema de los subsidios a la energía, el problema del desarrollo territorial del país. Y creo que, lo hablábamos el otro día, que me visitó también el gobernador Valdés de Corrientes, si no armamos un espacio de los que tenemos experiencia de gestión desde el interior del país, también corremos el riesgo de que a lo mejor pueda perder el oficialismo, pero después no poder transformar estas cuestiones principales de la Argentina. Un espacio entonces de cara a dos años, ¿puede ser? Sí, hoy, a mí, porque la gente votó ayer, y creo que hay un mensaje de la gente en relación a eso ayer, que hay que respetar e interpretar, y hay temas muy concretos de hoy. Vos pensás, Sergio, para mí, terminar el año con un esquema donde en el presupuesto nacional, Rosario tenga las obras que tenga que tener, se le reconozca, por ejemplo, un fondo del Conurbano, que eran 20 millones de dólares y son 20 millones de pesos, o nos reconozcan los subsidios al transporte, hace a la vida de nuestra gestión el año que viene, y de la gente en la ciudad. Entonces, en eso sí, no podemos perder un minuto, es lo que empecé a hacer hoy. Sé que no son momentos fáciles para vos, Ciro. Falleció tu hermana ayer. Así es. Fue cerca de las 6 de la tarde, un poquito por ahí, entre 6 y 6 de la tarde. Yo estaba camino al búnker, y bueno, me dan la noticia mis otros hermanos. Es una hermana mayor que yo, y bueno, le tocó un cáncer muy bravo, muy duro, que se la llevó muy rápido, y bueno, lógicamente, la familia está atravesada en este momento por todo esto que está pasando. Así que el día de ayer fue un día que por un lado, te presentaba esto de lo que estuvimos charlando recién, un momento de alegría, de celebración, un trabajo duro y un objetivo cumplido, dos veces, no es poco. Y por otro lado, bueno, la tristeza, ¿no? Y la congoja de saber que una persona que forma parte de tu vida, no la vas a poder volver a abrazar. Es duro, pero la vida es así. Cosas que te pasan y que tenés que afrontar, poniendo la cabeza en lo más importante. Y lo que queremos hacer con esta ciudad es inmensa, es muy importante, y exige que estemos bien enteros. Así que nos permitimos el dolor, pero también con la esperanza puesta en lo que viene. Rescato y destaco tu fortaleza. Gracias, Sergio. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte para la ciudad. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, y gracias por venir.